Recién descubrí este corto de terror y me sorprendió bastante la manera que nos muestra una nueva perspectiva del hombre araña Y lo curioso de todo esto es que este corto está protagonizado por Chandler Riggs Si, el mismo card de The Walking Dead Así es con ustedes, el corto de terror llamado The Spider Esta historia comienza conociendo a Peter Parker En este momento está en una excursión donde para su mala suerte aquí es picado por una araña radioactiva Peter está muy afectado por la picadura que acaba de recibir y queda en el suelo sin poder hacer nada Ya que veremos de que Peter pide ayuda y alguien acude para poder ayudarlo Pero para su mala suerte al tocarlo se da cuenta que le hace bastante daño Y parece que le ha quitado un mal parte de piel Por eso Peter escapa de este lugar para poder ir a casa y limpiarse la sangre de su mano Y se da cuenta que la picadura de araña se puso bastante fea En todo esto conoceremos a la tía May Ella le dice a Peter que su tío Ben lo está buscando a lo que Peter solamente quiere salir de este lugar Pero aquí se dará cuenta que al tocar una toalla no puede soldarla La tía May se preocupa pero aquí Peter decide irse a su cuarto Ya que se encuentra bastante mal para poder hablar con la tía May Aquí veremos de que Peter poco a poco se estresa debido a que todas las cosas que toca se le pegan en la mano Y aquí Peter se dará cuenta que es capaz también de pegarse en las paredes Debido a estos nuevos poderes Peter decide salir de su cuarto y poder pegarse a las paredes de la calle Y aquí descubrirá más habilidades Ya que es mucho más ágil y es capaz de moverse por los techos de una manera muy sencilla Al llegar a su cuarto está muy feliz y emocionado por estas nuevas habilidades que tiene Pero la alegría dura poco debido a que Peter se siente bastante mal Y este empieza a vomitar Y no solamente eso sino que sus dientes se están empezando a caer Y también le empieza a salir sangre Al día siguiente en clases al despertar veremos que toda su salud sigue empeorando Y no solamente eso sino que veremos de que su boca sale algo parecido a una telaraña Debido a esto deciden llevarlo al hospital pero Peter solamente se retuerce de dolor Las cosas siguen complicando debido a que Peter está empeorando Y hasta veremos que unas patas de araña empiezan a brotar por el cuerpo de Peter Haciendo que todos los paramédicos se asusten y que todo el lugar se llene de sangre En las noticias hablan sobre todo lo que pasó en la ambulancia Y sobre una criatura parecía una araña Y aquí el tío Ben escuchará todo esto Y ve que su sobrino entra a la casa muy rápido Ben va al cuarto de Peter para ver como está Y aquí traté de mencionar el tema de la responsabilidad Pero Peter ya está demasiado mal Y lo único que quiere es que su tío se vaya de este lugar Ben quiere ayudar a su sobrino en todo lo que puede Y es por eso que decide pasar a lo que Peter pide que se vaya Pero aún así Ben decide ver a su sobrino La tía May llega a casa para buscar a Peter Y al entrar a su cuarto se da cuenta de que todo el lugar está lleno de telarañas Y no solamente eso sino que acá verá que Peter se está comiendo a su propio tío Ben Y ya empezó a convertirse en una araña Y así termina este corto El corto tiene una escena post-credito Lo veremos de que una chica está caminando por la calle Pero aquí se encontrará con Peter Parker Pero ahora está convertido completamente en una araña Y parece que va a atormentar a toda la ciudad Así termina este gran corto que me ha gustado bastante Y si quieres verlo te dejo el link del corto abajo en la caja de los comentarios Este fue un resumen del corto del terror llamado The Spider Si te gustó no olvides dejar un like y un comentario Y no olvides seguirme en mis redes sociales Especialmente en Instagram para que tengas una relación más cercana conmigo Le dejo todo el link de mis redes abajo en la descripción Eso fue todo por el día de hoy Soy Daniel de XGeek y nos vemos en la siguiente Muchas gracias a los miembros del canal Ya que gracias a ustedes puedo traer contenido cada semana Le mando un abrazo enorme de parte del equipo de XGeek ¡Suscríbete!